Una es que el animal esté joven, lo más importante es que el animal esté joven, que sea tierno, sí joven. ¿Qué es lo que más viene a disfrutar el turista en gastronomía al municipio de San Martín de los Llanos? ¿Con qué vamos a encontrar? Con la mamuna de la llanera, carne de la llanera y el sancochito criollo. ¿De qué consta el buen sancocho criollo que hacen ustedes acá en el Laza? Viene con mazorquita, viene yuca, plátano, pafita, un buen hueso, carnedito y la buena carne. Aquí estamos viendo que a ustedes solicitan carne mixta. ¿De qué encontramos? El cerdo asado normal y la carnecita en la llanera. ¿Cómo se sirve el plato aquí en el asadero caporal? Esto lo puede ver, esto es un solo platico a la llanera, esto es carne de res y esta mixta. ¿Y eso que encontramos en ese otro plato? Esto es un plato que ya los clientes nos sugieren de otra forma, entonces que ya no quieren ni papita ni yuca, entonces se les cambia por arifita de arroz. Yo invito a todos los turistas que lleguen aquí a San Martín de los Llanos y encontrarán en el asadero caporal una buena carne de la llanera, bueno, exquisita, sabrosa, buen sabor, blandita, jugosita. Gracias.